¿Qué es la categoría Impulso? Nos llamó muchísimo la atención y nos tocó bastante. Solamente saber que una persona cada 40 segundos muere por suicidio es un dato especialmente significativo como para que le prestemos atención. Y que la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años es el suicidio. De verdad nos hace para que sin duda este premio sea un premio más que merecido y de verdad lo que os deseamos es poder seguir con vosotros acompañándoos y que lo que ahora mismo es una aplicación que está en continuo desarrollo se haga rápidamente una solución que la podamos utilizar todas las personas. Muchísimas gracias. Suben a recoger el premio Eugenia Martín y Gabriel Rubio. Enhorabuena. Y los dos acompañándonos. No me puedo ir sin nombre de los profesionales, las enfermeras, los psicólogos, los psiquiatras que trabajamos en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Quiero agradecerle agradecer a Ser Chingel por permitirnos haber estado desde el principio en vuestro proyecto y ser el primer hospital del Estado donde estamos aplicando esta metodología. Si las previsiones no nos engañan, esta metodología es capaz de disminuir un 10% la repetición de la tentativa de suicidio en los seis meses siguientes a la primera tentativa. Gracias Ser Chingel. Gracias.